Bahía Televisión ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? José Guadalupe Morales Sánchez ¿En qué calle vive? No me acuerdo de qué ¿No se acuerda de la calle? No ¿Pero sí sabe dónde vive? Ah sí ¿Para dónde vive? Para allá ¿En qué pueblo está viviendo? Cartolandia Cartolandia El de Villas Miramar Villas Miramar Ahí vive Yo vivo con Ramiro Ah muy bien con Ramiro Gómez Lizárraga Adelante Adelante Ah muy bien Bueno El de Villas Miramar El de Villas Tomás con dinero Y ya parece que me tocaba Y ya parece que nada A lo mejor con otro Ah con Chuy Ajá Me dicen Chuy Ah muy bien Ah muy bien Los centavitos del día Madre Los centavitos del día Sí 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 ¿En qué? Me daño Me daño un ratito Ajá ¿En qué trabaja usted señor? No estoy a limpiar ¿En qué trabaja usted? En qué trabaja usted Cualidad Ah muy bien Cualidad Cualidad No hay veces en cuanto No sé ¿De dónde es usted me dijo? De la Sierra del Pinar Sierra del Pinar De la Sierra del Pinar De la Sierra de la madre ¿Aquí en Nayarit? No En el Pinar de Amores Querétaro Ah, Querétaro. Ah, muy bien. Ando perdido yo. Muy bien. ¿Qué edad tiene? Se cuestan dos y llamamos a tres. Ah, mire. ¿Qué edad tiene usted, don? 80. 80, bendito Dios. Yo me pregunto, ¿qué somos? Como sociedad cuando nuestros ancianos andan así. Bahía Televisión. Bahía Televisión.